Me acuerdo en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un asiento chiclada algo se dijo también de un esquina y de un cuchillo los años no dejan ver en el cerebero y el verillo quién sabe por qué razón que andaba buscando ese nombre me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre con el solomero y cabal con el alma con herida capaz de alzar la voz y de jugarse la vida nadie nadie con paso más firme habrá pisado la tierra nadie habrá vido como él en el amor y en la guerra sobre la guerra y el barrio las torres de mal manera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera solo dios puede saber la talla fiel de aquel hombre se dio de eso estoy cantando lo que se sirva en el nombre siempre el coraje es mejor la esperanza nunca es la vaga pasa pues es la vida nunca para Jacinto Chiclana de aquel 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 de aquel